Gracias, qué gusto saludarles compañeros. En efecto, estamos en el sector del barrio El Calvario, esto acá en el municipio de Santa Lucía, en Francisco Bonazán, nos han llamado los vecinos debido a que están en alerta. Han sido evacuadas a varias familias o han tenido que abandonar sus viviendas a varias familias, al menos tres familias ya han abandonado sus viviendas debido a que se ha hecho por acá o ha cedido parte de este cerro debido a la saturación de los suelos que se ha provocado que se haga un deslave y el deslave ha provocado que parte de la cocina de las primeras viviendas pues ya han cedido, ya se han caído. Es un tremendo agujero el cual se ha formado en este sector donde estamos ubicados en el barrio El Calvario. Allá en este sector hay tres viviendas, hágase por acá Miguel, ahí hay tres viviendas, las familias de estas viviendas han tenido que abandonar sus casas debido a este tremendo hoyo, tremendo agujero que se ha formado porque hay una vertiente de agua. No sabemos si es una vertiente de agua nueva y que se obstruyó por el paso de los años por la construcción de estas otras viviendas que también están a punto de colapsar, pero ya han iniciado a colapsar tres viviendas. El llamado a las autoridades porque está provocando el abandono de las viviendas por parte de estas familias debido al peligro inminente que esto provoca. Sigue saliendo agua del cerro y esto ha provocado este deslave que ha obligado a las familias a abandonar sus viviendas acá donde estamos ubicados en el sector del barrio El Calvario en Santa Lucía. Nos han llamado porque realmente es una tragedia la que está ocurriendo y ya también los muros están cayendo de estas construcciones, de estas viviendas. Es un peligro inminente el que representa para estas familias. Usted puede observar en las imágenes que le mostramos con Miguel Ordóñez todo lo que está ocurriendo. Nos han llamado a través de HCH para exponernos esta problemática y exigirle también a las autoridades, por favor, ayuda inmediata al alcalde de Santa Lucía para que le ponga mano a esta problemática porque sigue saliendo agua del cerro, quizá la saturación ya que estamos en la parte baja de Santa Lucía, en el barrio El Calvario. Esto ha provocado el colapso de este cerro y también el daño al menos a cuatro viviendas donde estamos ubicados. Al menos cuatro viviendas son dañadas, producto, cuidado ahí que está tronando ahí, son producto de la saturación de estos suelos. Estaremos atentos para conocer la respuesta por parte de las autoridades porque reiteramos, cuatro familias se han visto obligados a abandonar sus viviendas debido a esto que se ha provocado este deslave acá en el municipio de Santa Lucía. Estamos informando a esta hora a través de HCH Televisión Digital y hacerle el llamado para que usted tome las medidas necesarias de precaución debido a las lluvias, a esa saturación de suelos y esto provoca deslaves y daños a viviendas. Ajunto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes al estudio.